El presidente Daniel Ortega continúa rehusándose a responder las preguntas de la prensa independiente de Nicaragua, pero esta semana brindó una entrevista a la agencia española de noticia EFE en la que alega que las protestas contra su gobierno representan un golpe criminal orquestado por Estados Unidos. La revista confidencial identificó en un ejercicio de verificación de datos al menos 15 mentiras en las afirmaciones de Ortega. Estas son las cinco principales. Los únicos paramilitares que han existido en Nicaragua son estos que se forman después de 2007 y han cometido y siguen cometiendo cantidad de crímenes. El comandante Daniel Ortega miente al ofrecer esta definición sobre los paramilitares según sus propias palabras. En entrevistas anteriores con Fox News, CNN en español, Euronews y otras cadenas, Ortega ha dado diferentes versiones sobre el origen y la identidad de estos grupos armados. Grupos paramilitares organizados por los golpistas, por la derecha, han asesinado en los tranques, son policías voluntarios. Usted está diciendo que esta gente que estamos viendo en esta foto son paramilitares? No, no son paramilitares, no son paramilitares, no. ¿Qué son? Son ciudadanos defendiéndose. Una investigación de confidencial reveló que entre 2011 y 2017, al menos 22 miembros de grupos armados fueron muertos en combate por el ejército. Sin embargo, el gobierno negaba que fueran grupos armados, identificándolos hasta ahora como delincuentes comunes, ligados a abigeato, asesinatos, robos y narcotráfico. El ataque a la marcha del 30 de mayo es una gran mentira. Ahí lo que hubo fue una embestida armada de parte de los manifestantes, en contra de la otra marcha que había hacia la avenida Bolívar. Ortega miente. La llamada madre de las marchas pacíficas fue atacada a las 4.45 de la tarde, cuando policías y paramilitares dispararon desde las instalaciones del Estadio Nacional. En total, 11 ciudadanos murieron asesinados ese día en Managua. No tenemos presos políticos. Aquí los que están detenidos están detenidos por crímenes que se han cometido en contra del pueblo. Y si están siendo sometidos por los procesos correspondientes. Nadie está detenido ni por sus ideas, ni por su optimismo político. El presidente miente. Al menos 300 personas están encarceladas y procesadas por su participación en las protestas contra su gobierno. 85 han sido acusadas de terrorismo, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entre ellos se encuentran el líder campesino Medardo Mairena y el dirigente universitario Edwin Carcache, ambos miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Para ellos, la OEA, la CIDH, aquí los únicos muertos que han habido son los muertos que identifican los organismos de derechos humanos y los grupos políticos que no son adversos. Para ellos no existen los 22 policías muertos, ni los compañeros quemados que eran civiles. Ortega miente. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sí mencionan las agresiones y asesinatos contra policías. La Oficina del Alto Comisionado precisa en su informe que las autoridades estatales han proporcionado datos detallados sobre la muerta y heridas a miembros de la policía y militantes del Partido Sandinista, entre estos 22 agentes muertos. Además, detalla que 7 policías murieron en ataques contra estaciones policiales en los municipios de Molucucú y Morrito. Lo que hay son versiones interesadas. No pruebas que por razones oscuras inventan torturas. Nosotros no aplicamos torturas. Es un principio. ¡Libertad! ¡Libertad! El presidente miente. Familiares de los detenidos y encarcelados han denunciado tortura y malos tratos en las celdas del chipote y cárceles del sistema penitenciario. Incluso en los casos de campaña del partido FSLN. La Oficina del Alto Comisionado detalló en su informe final que algunos detenidos han sido sometidos a torturas físicas, incluyendo quemaduras, el uso de alambres de púas, golpizas con puños, tuberías e intentos de extrangulación. Hombres y mujeres han sufrido abuso y violencia sexual. Además, son sometidos a torturas psicológicas que incluyen amenazas de muerte. ¡Exigen justicia! Estas son únicamente cinco de las principales falsedades contenidas en la entrevista que brindó el comandante Ortega a la agencia española F. Y para chequear la lista completa de mentiras y hacer su propia verificación de datos, lo invitamos a visitar mañana confidencial.com.nig.